¿Qué tal mi gente? Te habla Miguel, la nueva cara de la bachata. Y es para invitarte a que te suscribas al canal de YouTube de mi gente de Tropical Bebo, que son la gente que saben de la música de República Dominicana. Ya tú sabes. Lo escuchas en Tropical Bebo. Vamos para los musicólogos, dice... Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansado de llorar Y nadie se imagina como esto Vuelo a soledad Sin nadie que me estiga este dolor No hay nadie que comprenda mi sentir Ni escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que solo estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, muere mi esperanza Ya no tiene salvación Ni nadie Quien despierta mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que solo estoy Ay, muriendo Con ternura del amor Con ternura del amor Con ternura del amor Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansado de llorar Y nadie se imagina como esto Vuelo a soledad Sin nadie que me estiga este dolor No hay nadie que comprenda mi sentir Ni escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que solo estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, muere mi esperanza Ya no tiene salvación Ni nadie Quien despierta mi ilusión Y me abre Con ternura del amor Ay, que solo estoy Ay, muriendo Y me despierta mi amor Ay, que solo estoy Vuelo a soledad No encuentro un camino que seguir Me faltan fantasías por vivir Ni alejo de un murmullo en mi sentir Me pierdo en un instante sin saber Tengo tanto miedo Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que solo estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Y me pregunto quién soy yo Ay, muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Quien despierta mi ilusión Y me hable con ternura del amor Ay, que solo estoy Ay, que solo estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Ay, que solo estoy Ay, muriendo voy Ay, que solo estoy Ay, muriendo voy Ay, muriendo voy Ay, muriendo voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!